E.H.Virtu presentó el sábado en el Café Central de Iruña 100 propuestas para impulsar el cambio en Nafarro, entre las que el área socioeconómica ocupa un espacio destacado. Estas 100 medidas son el fruto de los encuentros que los grupos motores de la coalición soberanista han mantenido con distintos agentes del Rialde. Más de 1.000 personas han participado en la elaboración de este documento programático. Un total de 41 medidas se incluyen en el área de socioeconomía. Entre ellas se encuentra el establecimiento de un porcentaje sobre el CIP que debe dedicarse obligatoriamente a la prestación de servicios sociales y que se debe respetar en los presupuestos anuales. Junto a ello, E.H.Virtu propone también superar el carácter asistencial de la cartera de servicios sociales y familiar, el acceso a una vivienda digna, para lo que se elaborará una ley y desarrollar un marco normativo adaptado al tercer sector. E.H.Virtu plantea también la realización de un plan para la revisión y gestión pública de los servicios que actualmente están privatizados. En municipios que esta legislatura ha estado gestionados por E.H.Virtu como Berriozat, existen experiencias en este sentido. Adolfo Araiz en su intervención dijo que el sábado E.H.Virtu dio un paso importante en la elaboración de estas medidas concretas para proteger los derechos y asegurar las necesidades básicas de los navarros y navarras. La escala de E.H.Virtu hoy ha dado un paso muy importante, todos, entre todos y entre todas, hoy hemos dado un paso muy importante. Un paso en la elaboración de estas medidas concretas para proteger los derechos y asegurar las necesidades básicas de los navarros y de las navarras. Estas 100 medidas que hoy hemos debatido, que hoy entre todos y todas hemos estado acordando y discutiendo, son los 100 mojones en un lugar estratégicamente colocados, estratégicamente dispuestos, en esa ruta del cambio profundo y radical que Nafarroa necesita y demanda. Estas 100 medidas, no tengáis ninguna duda, van a ser, y ahora desde hoy son, un antes y un después para el cambio político y social en nuestra tierra. Son sin duda las claves de la alternativa. Son las claves de la alternativa para construir el cambio y poder formar, por fin, un gobierno del pueblo, el gobierno social, el de la gente y no el gobierno de las élites. Son 100 medidas, 100 propuestas para abrir las ventanas, para levantar las alfombras y para cambiar el rumbo de la política en Navarra. Constituyen sin duda nuestra aportación para concretar el cambio, para concretar el cambio de la mano de los agentes y de las gentes que quieran hacerlo. Esta propuesta no es un plan sagrado que H. Bildu diga que se toma o se deja, porque estas 100 propuestas constituyen nuestra mano tendida, nuestra mano abierta para unirse a otras manos. Por eso decimos, y no nos vamos a cansar, que el cambio en Navarra será plural o no habrá cambio. Y estas propuestas y este trabajo lo hemos hecho, como no podía ser de otra manera, en Abzolán. Y son nuestra aportación a un Abzolán gigante que todavía está pendiente de realizar. Un Abzolán que lo tenemos que hacer entre todas las fuerzas políticas y sociales que verdaderamente apostamos por el cambio en Nazarroa. A veces me preguntan, nos han preguntado a muchas de las personas que estamos hoy aquí, si el cambio en Navarra va a ser posible. Si la derecha que lleva tantos años gobernando tantos años en las instituciones o el mismo Estado, no van a impedir que ese cambio se dé y que se realice en nuestra tierra. Pues bien, a esta pregunta vamos a contestar y le vamos a responder diciendo que al régimen, a la época de la política del régimen, a Unión del Pueblo Navarra, le quedan 85 días, ni uno más ni uno menos, 85 días de estar en el gobierno de Navarra. ¡Gracias!